Modificación del impuesto a las ganancias en el Senado de la Nación. La idea de la oposición es lograr dictamen en comisión en la jornada de hoy para poder llevarlo, Fernando, si es posible, mañana al recinto y convertirlo en la ley. Pero ¿será esto posible? ¿Le dan los tiempos a la oposición? ¿Le dan los números? Hay muchas reuniones, Alejandro, buenas tardes. Desde las 10 de la mañana está la Comisión de Presupuestos y Hacienda, la comisión formal, esta reunión formal, que es el plenario de Comisión de Presupuestos y Hacienda, está analizando junto con los gobernadores provinciales, estuvo Urtubey, estuvo Roxana Bertone, está en estos momentos Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, cada uno está planteando, casi señalando lo mismo, que hay un impacto fiscal en la recaudación de las provincias a partir del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto que encabezó el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, el bloque justicialista. Es la reunión formal, hay reuniones informales también aquí en el Congreso Nacional, Rogelio Frigerio, el senador Urtubey, Emilio Monzó, Miguel Pichetto, se tratan de buscar acuerdos, no sólo para lo que es el dictamen, si se modifica o no la sanción de la Cámara de Diputados. El otro acuerdo que podría cristalizarse en las próximas horas es postergar la sesión del día de mañana, no sesionar el día de mañana y sesionar directamente la próxima semana. Son algunas de las alternativas que se están trabajando aquí en las diferentes reuniones que hay, informales por un lado y en la reunión formal de la Comisión de Presupuestos y Hacienda por el otro aquí en el Senado Nacional. Hablamos del plenario de la Comisión de Presupuestos y Hacienda que encabeza Juan Manuel Abalmedina, hablaron los gobernadores y habló también los senadores nacionales. Si les parece, compartimos la nota. Estamos planteando elevar el piso de ganancias, como está planteado prácticamente en todas las iniciativas, y garantizar a través de un sistema de financiamiento que sea más sustentable, que garantice seguridad jurídica en la Argentina y eliminar toda una serie de deducciones que no dudo que serían muy buenas, pero que lamentablemente creo que no estamos en condiciones de llevar adelante en la Argentina. Sí, bueno, no se trata de pasarse reproches a ver cuál medida fue mejor o cuál fue peor. Creo que tenemos que sentarnos y resolver la cuestión de fondo. Yo creo que es un error tocar individualmente los tributos. Me parece que justamente hay que hacer un planteo integral. Y la realidad es que hoy es muy simple, o sea, ¿cómo financiamos el déficit? Porque la realidad es esa. Hay una ecuación que es gasto público, recaudación, y la verdad es que la recaudación es básicamente tributaria, ¿no? Hay otra forma, salvo endeudamiento o emisión. Entonces pretenden que el Estado cubra todos los servicios públicos, transfiera a las provincias, a los sectores más vulnerables, pero de algún lado hay que recaudar. Entonces, si no pensamos en la ecuación de manera integral, ¿dónde está la solución? Este impuesto, que vuelvo a repetir, que tiene que ver con el consumo, meter plata en el bolsillo de la gente, esto tenía la oportunidad que tenía el gobierno de Macri para terminar el año con un acuerdo grande, donde estén los gobernadores, la representación legislativa, hubieran hecho un acuerdo con este tema y hubieran probablemente sacado un único proyecto. Y no estar peleando... ¿El gobernador estuvo reunido con el senador Pichetto? Sí, cuando lo fui a saludar porque, bueno, conozco hace muchos años. Más allá del saludo, ¿cuál va a ser la posición del gobierno? Ah, perdón, eso va a ser. ¿No le haces disponible? No, yo no... No, 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 cada uno que se exprese. Creo que esto es bueno, que podamos venir a expresar, yo no soy economista, pero tengo que manejar el número de la provincia. ¿Cree que va a ser? Y 8 años que estuve gobernador anteriormente, terminamos los 8 años con superávit, así que... ¡Gracias!